El pasado sábado 24 de agosto, distintas organizaciones civiles se reunieron para realizar la actividad Conversa Loreto, un espacio de diálogo para que la población pueda presentar sus quejas sobre las diferentes instituciones y su marcha contra el tema de la corrupción. El problema de la corrupción, si nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos y no hacemos nada, pues quedamos ahí, tenemos que actuar, tenemos que comenzar algo y nosotros hemos calificado que es el control ciudadano del buen uso de los recursos públicos, mediante primero las jornadas anti-corrupción, que después va a ser mediante la bienzata también, pero estamos comenzando con esto, la primera jornada anti-corrupción, que después lo pensamos hacer de una manera permanente, uno o dos veces al año, porque tenemos que controlar el buen uso de los recursos públicos desde el pueblo. La presencia de la Facultad de Derecho y del Colegio de Abogados de Loreto le dio mucha más presencia y realza la actividad, la cual tuvo una mediana atención por parte de la población, lo cual indica que debe haber más trabajo de difusión para que pueda llegar a mayor alcance este tipo de actividades que fomentan el ejercicio ciudadano. Efectivamente, el Colegio de Abogados siempre históricamente ha mantenido un rol de participación activa y hoy, estando como decano, también estamos presentes acá en esta Plaza 28 para hacer frente y mantener esta posición de defensa gremial activa ante la sociedad. ¿Cuál sería su mensaje para la ciudadanía? Bien, el mensaje es de que últimamente nuestras autoridades, como el Frente Patriótico, se mantiene inerte, ¿no? Viendo que el alto índice de corrupción propagada por la Contraloría, y esto es alarmante, tanto en los gobiernos municipales como el gobierno regional, y para eso nosotros estamos de la mano para, de este modo, recibir las denuncias de todo el pueblo loretano. Es necesario que la sociedad retome eso, porque no existe sociedad democrática solamente con el acto de encargar a través del voto y esa brecha que establece entre el que representa y los representados, ¿no? Y los representados muchas veces cómodamente, simplemente criticamos, lanzamos piedras y en el otro no se va a afectar. Lo que está pasando en el país ahora, y en concreto con el Congreso, es una evidencia de eso, ¿no? Es imposible que un grupo de personas, 130 personas, sean los que determinen el destino del país. Esto no puede pasar, la sociedad en su conjunto tiene que recoger nuevamente su rol, tiene que acoger su rol y decir, aquí, a través de este acto, hago la denuncia del caso. Y como estos mecanismos en algún momento tenemos que generar propuestas para que la forma como están funcionando las instituciones no sean así. Entonces, algún mecanismo, no sé, de propuesta de una norma legal que modifique todo eso y que nos haga sentir que realmente somos partícipes de la sociedad, que somos partícipes de las instituciones y que somos partícipes del desenvolvimiento de la democracia en nuestro país. Coincidimos en que es necesario que más espacios como este existan en nuestra región y país para que de esta manera la población pueda expresar su opinión sobre los temas de actualidad nacional y también actuar contra la corrupción en el país. Loreto conversa y el Perú también debe de conversar. ¡Gracias!